Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. He pido a mi equipo de producción colocar un muy interesante artículo. Dice por aquí Yura, excelente resumen, mi filósofo favorito, te amo. Y yo te amo a ti, un gran abrazo. Ana dice desde Australia, no hay que tener miedo, sino aceptar lo que está pasando. Bueno, la aceptación es una de las grandes infusiones de Albert Camus, es decir, le dice está súper fina, está súper fina. Bueno, este artículo lo recomiendo, bien interesante, la peste Albert Camus en los tiempos del coronavirus. En su novela, el escritor describe su tiempo y su tierra natal, pero su novela trasciende su marco temporal y geográfico, adquiriendo el rango de metáfora universal. Rafael Narbona, Rafael Narbona es el autor de este artículo publicado en el portal El Cultural. Él se pregunta, ¿qué nos enseñó la peste de Albert Camus? Se pregunta, ¿qué nos enseñó la peste de Albert Camus? Y responde, precisamente, que las peores epidemias, oído, no son biológicas. Las peores epidemias son morales. En las situaciones de crisis sale a la luz lo peor de la sociedad. Insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad, pero también emerge lo mejor. Siempre hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. Publicada en 1947, la peste intenta ser una respuesta al dolor desatado por la Segunda Guerra Mundial. Ambientada en Orán, narra los estragos de una epidemia que causa centenares de muerte a diario. La propagación imparable de la enfermedad empujará a las autoridades a imponer un severo aislamiento. Todo comienza un 16 de abril. En esas fechas, Orán es una ciudad con una vida frenética. Casi nadie repara en las existencias ajenas. Sus habitantes carecen de sentido de la comunidad. No son ciudadanos, sino individuos que escatiman horas al sueño para acumular bienes. La prosperidad material siempre parece una meta más razonable que la búsqueda de la excelencia moral. Como ven ustedes, entonces, el analista, el crítico literario, plantea dos vertientes. La vertiente sanitaria, y vaya si una epidemia evidentemente entra en este renglón, pero dice, no es esto lo más preocupante. Lo más preocupante son las epidemias morales. Y les pregunto, ¿cuánto de nosotros no hemos visto en esta pandemia de ese microvirus una pandemia todavía peor que es la pandemia moral? Muchos, desgraciadamente, muchas desgraciadamente, han sacado lo peor de sí. Lo peor de sí. Y muchos se han cerrado en el egoísmo, en el sálvese quien pueda. Y hemos visto incluso en Europa gente que ha salido a protestar contra las mascarillas. Que hasta que se masifiquen las vacunas es el método profiláctico que tenemos. Para no transmitir el virus. Hemos visto a Estados-naciones, como los europeos, unidos aparentemente en una Unión Económica Europea, robarse en medio de la pandemia entre Estados, mascarillas, máquinas de oxígeno. Si acaso un vuelo llegaba desde, por decir, China a Roma, con mascarillas que iban a Alemania, desde Roma se robaban las mascarillas que tenían que ir a Berlín. O desde Portugal las que tenían que ir a Francia, etc. Hemos visto a presidentes como Donald Trump, ahora expresidentes, o como Bolsonaro, establecer políticas completamente narcisistas donde ponen sus intereses políticos y sus visiones del mundo por encima de una pandemia. Hemos incluso visto vecinos, visto cercanos comportarse de forma completamente irracional y responsable en relación a los otros frente a esta pandemia. Es precisamente esto lo que ha querido, lo que ha querido, dice Carla por aquí, el egoísmo, un arma mortal del ser humano, lo que ha querido señalar a través de esta novela. Pero eso sí, él resuelve la novela colocando la solidaridad por encima, incluso del egoísmo. Y este Dr. Hugh termina siendo también un pro-hombre, es decir, un prototipo de altruismo y de solidaridad. Evidentemente, este COVID-19 ha impulsado a muchos lectores, dice este artículo que citamos nosotros en el cultural, a releer o leer por primera vez esta novela La Peste, buscando recursos para afrontar el largo exilio en casa impuesto por las autoridades sanitarias. La enfermedad siempre está ahí, pero pensamos que solo le concierne a los otros, no a mí. Ahora ya sabemos que es asunto de todos. Nuestra campana de cristal se ha agrietado, nuestro egoísmo se ha agrietado, nuestro individualismo se ha agrietado. No somos invulnerables, no somos invulnerables. Y esto precisamente ha sido una de los rasgos fundamentales que le han dado universalidad a esta novela. Y Albert Camus señala un aspecto fundamental en la misma, que además es un aspecto fundamental también en la filosofía de Albert Camus, que es el concepto de tiempo, es el concepto de temporalidad. Y vaya si esta pandemia nos ha quitado la percepción que nosotros teníamos del tiempo, que nosotros teníamos de la temporalidad. Normalmente la temporalidad estaba superlitada a los horarios de trabajo, de 8 a 3 de la tarde, a desayuno, almuerzo, cena, transporte para ir y para venir, etc. Y todo esto se ha dejado de lado y ahora es una realidad virtual la que hace que, por ejemplo, ustedes y nosotros podamos comunicar. El mismo fenómeno de la comunicación ha sido trastocado por el tiempo. Antes, para yo hacer un programa, tenía que salir de mi casa, tenía que ir a un estudio de grabación, donde había gente de luminito para la luz, ingeniero de sonido para el tema de la transmisión, camarógrafo, coordinador, director de piso, etc. Y ya nos damos cuenta que se cayeron muchos de estos mitos de una sociedad que vivía incluso con un concepto del tiempo completamente desvinculado de la realidad. Yo recuerdo, bueno, además aquí estuvo en el programa, al menos en dos ocasiones, para mí el más grande, el más importante escritor vivo de literatura en Venezuela, que es Luis Grito García, mi maestro Luis Grito García. Y él siempre criticó el hecho de que una persona se tuviera que someter, por ejemplo en Caracas, a una hora y media o dos horas de cola para llegar a su trabajo. Él decía, es completamente inhumano, improcedente. Y él ya planteaba este estilo virtual que ahora nosotros tenemos incluso en la comunicación. Entonces, el tema del tiempo. A ver, dice en el cultural, este crítico literario, algo que es bien interesante, Camus señala que la irrupción de una epidemia letal nos hace meditar sobre el tiempo. Normalmente no percibimos su espesor, el espesor del tiempo, el abanico de posibilidades que contiene cada minuto. Solo hay una forma de comprender su carga fructífera, la del tiempo. Sentirlo, sentir el tiempo en toda su lentitud. Repito esto, sentir el tiempo en toda su lentitud. Esa experiencia se hará asequible para todos con la peste, pero la incertidumbre y el miedo transformarán la lentitud del tiempo en parálisis, en estancamiento. El tiempo no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos aprender a experimentarlo en toda su plenitud. El tiempo es el barro del que estamos hechos. No podemos permitir que pase de balde sin producir frutos. No es posible volver atrás. El tiempo perdido es irrecuperable. Las reflexiones, pues, sobre el tiempo, que evidentemente, por cierto, se parecen mucho a también. Nosotros, recuerdan, la semana pasada tratamos al filósofo escolástico del medioevo San Agustín, y yo realmente también les recomiendo buscar las definiciones y las reflexiones que hizo San Agustín sobre el tiempo. Es una cosa maravillosa. Maravillosa. Dice por aquí, María, ¿qué palabras están acertadas para estos tiempos? La obra, entonces, de Albert Camus, evidentemente, nos coloca frente a muchos cuestionamientos, a muchas interrogantes, pero también nos da muy buenas intuiciones y muy, pero muy buenas respuestas. Por ejemplo, algo que evidentemente esta pandemia ha tocado en nosotros es el tema de la soledad. Y nos hemos dado cuenta. Bueno, yo he visto a muchas personas que no saben vivir con su soledad, que no pueden estar encerradas en sus propias casas, porque su principal enemigo son ellos mismos. Y esto es un tema que evidentemente Albert Camus toca en esta novela. Vuelvo yo a Rafael Narbona, quien dice lo siguiente en el portal cultural. Es el último párrafo de su análisis. Yo lo recomiendo. Dice los espíritus verdaderamente grandes nos sitúan en el umbral de los interrogantes. Claro que sí. No nos dan respuesta. Nos incitan a que desde nuestra soledad pensemos y recorramos nuestro propio camino. Esto nos va a enseñar a esta pandemia. Nos incita a que desde nuestra soledad, oído al tambor, pensemos y recorramos nuestro propio camino. Y ahí viene la palabra método en griego, camino. Camus nos cede la palabra, invitándonos al recogimiento. El que no sabe estar solo, desconoce lo que es la verdadera libertad. Repito esta frase. El que no sabe estar solo, desconoce lo que es la verdadera libertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir de nuestros miedos. Ay, Dios mío. Esta frase nos interpela. Y es esta la gran propuesta filosófica de Albert Camus en su novela La Peste. Lo digo nuevamente. El que no sabe estar solo, desconoce lo que es la verdadera libertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir, no para huir de nuestros miedos. No hay que lamentar el aislamiento impuesto por las autoridades. Es una buena oportunidad para explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida. Aquí está, pues, una muy buena conclusión que nosotros sin duda alguna debemos tomar en consideración para que yo también estoy de acuerdo contigo, Luis. Tremenda frase. Para que, María dice, magníficas palabras brillantes. Para que esta pandemia sea para nosotros un trampolín para ser mejores, para estar bien con nosotros mismos, porque la primera compañía y la pandemia nos ha mostrado, la primera gran compañía que nosotros debemos buscar es la compañía con nosotros mismos, de nosotros mismos, para nosotros mismos. A partir de ahí es que nosotros podemos entonces salir de las fronteras de nuestra soberanía física y también espiritual y darnos a los otros. En algunos casos, la compañía de estas sociedades frenéticas sin pandemia, como vivíamos nosotros frenéticamente, tenemos que estar acompañados de aquel, del otro, de mi mamá, de mi pareja, de mis amigos, de mi compañero de trabajo, porque si no, me quedo conmigo mismo y en muchos casos, para muchos y para muchas, la peor compañía que pueden tener es la de ustedes mismos y eso no puede ser así. Platón decía que pensar no es otra cosa que hablar consigo mismo. Platón decía que pensar no es otra cosa que hablar consigo mismo y algunas veces muchas personas, en muchas ocasiones, demasiadas personas no piensan. ¿Saben por qué? Porque no hablan consigo mismos, solamente escuchan y responden de forma robótica y gritan y hablan todo el tiempo y corresponden a todo y el primer diálogo no lo hacen, que es el diálogo del pensamiento, que es el diálogo de yo conmigo mismo, si es que puede valer la frase. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.